Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar, yo quiero beber de una fuente reseca al sol soledad y la melancolía hoy son mi única compañía algún libro una poesía sobre el piano una fotografía tú y yo, un gran amor y nada más, tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó? ¿Dónde tú me dijiste que sí, amor mío? Sí. Noche, noche de amor, el silencio tu nombre y mi nombre, y no desborda el agua de un río, tampoco tu amor retorna hacia mí. Soledad y la melancolía en cada noche, en cada día te harán ver una sola cosa que debías al menos decir perdón. Soledad y la melancolía en cada día, tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó? ¿Dónde tú me dijiste que sí, amor mío? Sí. Soledad y la melancolía en cada día, esta noche sí. Soledad y la melancolía en cada día, tú y yo, un gran amor en su final. Tú y yo